¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Muera Victoria, Clarividente y Guía Espiritual! Un saludo para todos donde quiera que se encuentran, llenos de bendiciones, de salud, de armonía y todas esas cosas lindas que yo deseo para cada uno de ustedes. En este día les traigo un ritual que le puse como nombre, yo llamo a mi amigo el dinero y viene enseguida. Vamos a invocar este espíritu del dinero para que venga cuando ustedes lo necesitan. Este ritual es bueno hacerlo en la luna creciente, la luna llena, luna nueva, pero si lo hacen en las lunas llenas y crecientes, mucho mejor todavía para que tenga más poder. Pero se puede hacer en el momento preciso que ustedes quieran hacerlo para invocar el espíritu del dinero. Cada vez que queremos atraer el dinero, el amor, tenemos que invocar también al espíritu de la prosperidad, de la abundancia, de la riqueza, para que nos pueda escuchar a nuestro llamado. El universo también conspira a nuestro favor y así hacemos estas invocaciones para llamar también que venga hacia nosotros eso que necesitamos. Muchas personas a diario me dicen es que no gano dinero, lo que gano no me alcanza, a veces tengo que pagar más de lo que realmente gano, los negocios que andan mal, tantas quejas acerca del dinero. El dinero está hecho, lo que hay que hacer es buscarlo. Pues vamos a llamar al espíritu del dinero con este ritual para que venga enseguida. Lo hacemos con fe, bien hecho, como les estoy enseñando cómo lo van a hacer y para eso vamos a necesitar. Tengo aquí un plato que es de barro. Mira, me gustan mucho los platos de barro cuando hacemos cosas de invocaciones de dinero y estas cosas así. También vamos a usar un papel como este que tengo acá para hacer nuestra petición. Solo que vamos a cortar el papel con la mano, no lo vamos a cortar con tijera ni con nada, sino que cortamos así un pedazo de papel, más o menos el que necesitamos. Y una vez que estamos cogiendo el papel, tratamos de quitar todos los pedacitos que están cortados con alguna máquina o tijera o así, de manera que nos quede el papelito así bien rústico, bien cortado con nuestras manos y aquí vamos a hacer nuestra petición. Vamos a escribir que lo que queremos pueden poner también, necesito tanto de dinero urgente, lo más pronto posible. Hay que ser bien honestos, siempre les he enseñado que con el universo no se puede andar mintiendo ni jugando. Estas cosas son en serio. Si yo lo que necesito para mañana, como estamos dentro de los Estados Unidos, son mil dólares, pues voy a poner de emergencia, quiero mil dólares de emergencia. Pero si vamos a poner, yo quiero un millón de dólares, quiero dos millones de dólares, el universo no nos va a escuchar porque no estamos pidiendo lo que realmente necesitamos. Eso es muy importante saber cuando pedimos, porque muchas veces pedimos, no tenemos esa delicadeza en realidad de qué es lo que estamos pidiendo y entonces confundimos más bien las energías y no viene nada hacia nosotros. Tenemos que pedir, como cuando se pide, un plato de comida, lo que quiero es esto, esto y estamos específicamente comprando un plato de comida con tantas cosas que es lo que estamos buscando. No podemos decir lléneme el plato de la comida hasta que se rebalse porque lo quiero rebalzado. Entonces tenemos que ser conscientes de cómo pedimos también, es muy importante. Un papel así para hacer nuestra petición con un lápiz. Entonces siempre me gusta hacer peticiones con lápiz, lápiz así, lápiz normal. No lapicero, algunas veces se puede usar lapicero pero lo mejor es lápiz normal. Aquí tengo, entonces, por otro lado tengo un incienso que va a estar siempre acá y una vela. Aquí también tengo otro recipiente que está pequeñito de barro, lo voy a poner aquí en el centro, donde va a ir la vela, una vela como de este porte. Esta vela está preparada para una persona que yo le estoy haciendo un trabajo a nivel de un trabajo de restaurante. Entonces acá, ya que yo estoy haciendo también este ritual en este trabajo, quise traerlo para enseñarles a ustedes cómo poder invocar al espíritu del dinero para que venga enseguida. Entonces, cogemos una veladora, así como esta que está verde de este tamaño o puede ser más pequeña, que está gordita, entre más gruesita mejor, porque escribimos ahí qué es lo que usted quiere. La misma petición que va a poner acá, igual puede escribir acá, yo llamo al espíritu del dinero, que venga rápido, que lo necesito, que venga enseguida, que venga corriendo. Así mismo tiene que poner alguna petición en la vela que va a usar. Esta es una vela verde que vamos a usar en petición para este ritual. Pero también tengo acá un recipiente que tengo acá. Aquí voy a hacer una mezcla. La mezcla que voy a hacer acá es de lo siguiente. Aquí adentro le voy a poner albahaca seca. Le voy a poner polvo de imán. Y le voy a poner también canela en polvo. Si por alguna razón no tienen polvo de imán, que ya deberían de tenerlo, les he enseñado tantos rituales con polvo de imán. Soy una de las personas que mucho enseño y traigo rituales con polvo de imán y piedra de imán. Pueden verlo en los videos, como hay tantos, polvo de imán y piedra de imán en rituales. Si no tiene polvo de imán, le podemos poner lo que es laurel en polvo. Pero si tiene polvo de imán, mucho mejor. Y si no, laurel en polvo también. Aquí tengo albahaca. Esta es albahaca. Vamos a poner aquí un poquito de esto acá adentro para poder hacer nuestro ritual. Le puse tres cucharitas de estas. Puede ponerle un poquito a ustedes, dependiendo de qué tamaño es la vela. Aquí tengo canela. Esta es canela molida, canela en polvo. Una cucharadita de canela acá. Tengo acá un poquito de canela. Según sea su vela, el tamaño de su vela, le pone la canela. Ahora tengo polvo de imán. Esto es polvo de imán. Como ven, acá está polvo de imán. Así. Esto es lo que se usa también para poner rituales con la piedra de imán. Buena cucharadita, una cucharadita más o menos. Le ponemos polvo de imán. Y ya lo tenemos ahí listo, los tres ingredientes. Lo vamos a mezclar para que se mezcle todo junto. Y una vez que se mezcla junto aquí, pues vamos a ponerle aceite de oliva que tengo acá. Este aceite de oliva le pongo unos cuantos poquitos ahí, porque este es como un spray para sacar el aceite. Y le ponemos aceite de manera que me pueda tapar todo este polvito. Y que pueda también mezclarse bien con el polvo que hemos mezclado. Ahora lo mezclo acá de nuevo. Y me va a quedar una mezcla con todos estos ingredientes. Así mismo va a quedar. Como ven, aquí está quedando así, de esta manera. Todo mezclado. Entonces podemos ponerle un poquito más de aceite también. Para que quede más suave esta mezcla. Y le ponemos un poquito más de aceite. Acá le puedes poner una cucharada de aceite, un poco de aceite. Como ustedes vean, que es el tamaño de la vela que van a usar. Aquí tengo. Una vez que tenemos todo listo, vamos a coger esta mezcla. Y la vamos a poner acá en la vela. Con la mano. Siempre bien limpia, que la mano no esté sucia. Centrándonos bien. Que es lo que queremos pedir. Bien, entonces cogemos esta mezcla así y la vamos a untar en la vela. Para consagrar nuestra vela. La ponemos acá bien untadita con el imán. Vamos a pedir que todo esto nos traiga buena energía. Buenas cosas en cuanto al dinero. Que se mueva la energía del dinero con nosotros. Que venga mi llamado. Decirle al dinero que te quiero mucho. Porque es un espíritu también, el espíritu del dinero. Lo llamamos como espíritu. Yo te amo. Ven hacia mí. Que te quiero tener conmigo. Y pueden decir todas esas cosas que quieran. Así va a quedar una mezcla así. Después de que han escrito la vela. Como ven, tengo las manos bien embarradas de todo esto. Así va a quedar esta vela bien, pero bien mezclada. Y pedimos al espíritu del dinero que venga corriendo. El espíritu del dinero que venga enseguida. El espíritu del dinero que yo lo estoy llamando. Yo que me llamo fulano o fulana lo estoy llamando. Así que vamos a traer el dinero invocándolo. De esta forma y lo vamos también a llamar. Una vez que ya tenemos todo listo. Entonces vamos a limpiar la mano. Que hay que limpiar la mano para seguir. Y esto que tengo acá es para poner la vela. Una vez que la hemos preparado. Voy a limpiar acá porque no quiero que esto esté así. Entonces acá vamos a poner la vela acá. Vamos a ocupar azúcar blanca. El azúcar blanca siempre es muy buena para neutralizar envidias. Y para abrir caminos. El azúcar blanca ayuda muchísimo a que los caminos estén cerrados y abrimos caminos con el azúcar blanca. También vamos a usar azúcar brown o azúcar morena que es la misma. Para ponerle alrededor para que entonces el azúcar también nos ayude a endulzar. Y nos ayude también a canalizarnos con este espíritu del dinero. Si queremos a una persona como en el amor y queremos canalizar a esa persona con nosotros, que esté dulce, que nos llevemos bien, que seamos buenas amistades o buenos amigos o buenos esposos o la energía esté caminando bien. También hacemos una canalización también con esa intención de que esa persona nos quiera y que esté bien con nosotros. De la misma forma, hacemos una invocación al espíritu del dinero para que esté con nosotros. Al espíritu del dinero que se armonice con nosotros. Que sea nuestro amigo incondicional. Que cada vez que lo llamemos, venga enseguida. Que se acostumbre, que lo llamamos y lo invocamos muy a menudo porque le tenemos ese amor, esa gratitud y que le amamos también. Y que el dinero pues es nuestro amigo, nuestro amante, lo amamos y queremos que esté siempre con nosotros. Es una manera también de amar esa energía. Así que ahora vamos a enseñarles cómo vamos a hacer con el azúcar blanca y el azúcar morena. Voy a limpiarme las manos porque las tengo todas llenas de lo que ya hice. Ustedes van a hacer lo mismo. Una vez que ya ponen todo en la vela, se limpian sus manos. Una vez que nos lavamos las manos, siempre hay que secar las manos con una toalla. Les he dicho que no se limpian las manos ni se secan las manos con el papel de servilleta. Porque también el dinero es un papel. No podemos estar limpiando las manos siempre con papel de servilleta. Si no siempre tener una toallita para limpiar nuestras manos y entonces seguimos con nuestro ritual. Ahora, una vez que tengo esto acá, aquí tengo la petición. La hacemos y una vez que está aquí hecha, la ponemos aquí debajo. Le vamos a poner acá, primeramente tengo aquí azúcar blanca. Entonces le ponemos un poco de azúcar blanca aquí en forma de la manecilla de reloj. De manera que el azúcar nos ayude a neutralizar envidias, bloqueos, todas esas cosas que por alguna razón a veces el dinero está estancado. Y vamos a ponerle azúcar blanca alrededor. Con el dedo así, que es como una varita mágica para nosotros, cogemos nuestro pensamiento. Vamos a pensar que vamos a pedir que se quiten todos estos bloqueos y que se limpie la energía y que venga el dinero. Vamos a pedir que se abra el camino para que el dinero venga hacia nosotros. Entonces con el dedo así le vamos haciendo. Tres veces tenemos que hacerle aquí así. Tres veces le hacemos con el dedo. Y tres veces le hacemos con el dedo como en forma de una espiral para que podemos también hacerle camino al azúcar blanca. De esa forma estamos preparando el camino porque el dinero viene hacia nosotros y queremos que encuentre el camino limpio. Ahora le ponemos azúcar morena, que también aquí le ponemos azúcar morena. Es como que estamos limpiando un camino porque viene una persona muy importante. Y una vez que ya limpiamos el camino le ponemos flores para que la persona importante que viene se sienta muy bien. De que tiene un camino preparado para que pueda venir a donde lo estamos llamando. Entonces así mismo estamos preparando el camino de este espíritu de la abundancia, del dinero, de la riqueza que estamos llamando. Una vez que tenemos acá esto listo, es posible que lo puedan ver como está. Está la vela acá, todo está con el azúcar al lado. La petición bien hecha, tanto en la vela como también en el papelito. Entonces encendemos con un cerillo nuestra vela. Aquí la encendemos acá. Yo le voy a poner un poquito aquí abajo para que se pegue en el platito también. Y siempre es bueno ponerlo, si no tienen un platito de barro como el que yo les he enseñado, ponerlo en un recipiente donde puedan también después poner un poquito de agua alrededor. Una vez que ya la encendemos, también vamos a encender nuestro incienso. Para que también este incienso nos ayude a purificar el ambiente que nos rodea y ayudarnos también a abrir los caminos de lo que estamos buscando. Ahora vamos a encender el incienso y puede ser cualquier incienso. Pacholí, lavanda, canela, el que quiera. También si no tienen estos conitos de incienso, pueden ser las varitas de incienso. A mí me gustan estos conitos porque son más cómodos para mí. Pero ustedes pueden poner las varillitas, pueden poner inciensos que deseen. Porque esto es muy bueno para purificar. Vamos a ponerle aquí tres veces. Siempre con el número tres y tres veces tres. Para que nos ayude también con esta fuerza del tres. Sabían ustedes que muchas veces hacer estos rituales a las tres de la tarde es muy bueno. Las tres de la tarde es una hora mágica para muchas cosas. Igual también hacerlo en horas de la mañana, que son las horas del alba. Cuando ya hacemos estos rituales después de las seis de la tarde, que ya es de noche, estamos haciendo los rituales después de que baja el sol. Entonces las energías ya han bajado y no tenemos la misma fuerza, el mismo potencial que queremos obtener para tener un ritual de éxito y de prosperidad, como es este llamado del dinero. Entonces si lo hacemos en horas de la mañana, en horas del alba, está muy bueno. Como también si lo ofrecemos a las tres de la tarde, que es una hora mágica. Las tres de la tarde es una hora mágica para muchas cosas. Hasta para orar, para meditar, para rezar, un santo rosario, para muchas cosas. Les hablaré de eso en un próximo video porque es muy importante. Ahora tenemos acá nuestro incienso que lo dejamos aquí para que esta vela se termina. Entonces le hacemos un llamado también. Una vez que estamos ya con la vela encendida, podemos pasar la mano por arriba, decimos por la fuerza de este juego, por el poder de estas llamas. Entonces, llamamos al espíritu del dinero, el dinero es mi amigo y lo llamo para que venga corriendo. Puede decir, el dinero es mi amigo incondicional y quiero que venga enseguida. Yo invoco al espíritu del dinero para que venga corriendo hacia mí, que soy fulano o fulana de tal. Yo invoco al espíritu del dinero para que venga a mi llamado inmediatamente. Yo invoco al espíritu del dinero para que me escuche. Y una vez que me escucha, viene corriendo hacia mí porque me obedece. ¿Qué quiere decir con todas estas palabras que le hacemos de invocación? Que estamos dando como un mandado, que estamos dictando que esto sea así y así será. Lo invocamos con ahínco, lo invocamos con fuerza, con poder. Yo te llamo espíritu del dinero y quiero que me escuches. Yo te llamo espíritu del dinero y quiero que me obedezcas. Yo te llamo espíritu del dinero y quiero que vengas corriendo hacia mí, que soy fulano o fulana de tal. Así se invocan las cosas, con ahínco para que también tengamos fuerza. No podemos estar con vocecitas pequeñitas o ahí todos tímidos pidiendo. No, no hay que pedir con ganas, hay que pedir con ahínco para que seamos escuchados, para que el universo nos escuche también que estamos pidiendo. Una vez que está esto acá, lo dejan que se termine, va a coger las horas que sean. Un poquito de agua, tengo aquí agua y me gusta siempre poner a un recipiente que esté un poquito hondo para que una vez que tengo la vela bien sentada, bien pegadita ahí, que no se me vaya a caer, le pongo agua. ¿Qué quiere decir el agua? El agua es muy bueno. Primero que nada, cuando hay alguna luz encendida de velas, muchos espíritus que están en las tinieblas, muchos espíritus ambulantes, perdidos, buscan la luz y bueno, vienen hacia un llamado de la luz acá. Entonces ponemos agua para que esta agua pueda ayudar y no pueda penetrar nada negativo en nuestra expetición. Por otro lado también, tenemos que poner el agua, que si ya se termina la vela, no la estamos viendo, pues sabemos que al tocar el agua se va a terminar y ahí se acabó este ritual. Una vez que se termine el ritual, cojamos esta petición, vamos a quemarla con un cerillo, la ponemos junto con el azúcar y la ponemos en alguna matita, una macetera, algo que esté frondoso, para que venga esto que estamos pidiendo y lo decretamos, que me va a venir lo más pronto este pedido que hemos hecho. Hoy les he traído este ritual, que es bastante sencillo, pero es muy interesante, muy importante, para que ustedes puedan llamar e invocar este espíritu del dinero, que siempre están a veces diciendo que no viene, que no lo tengo y bueno, vamos a tratar de ayudar el flujo de esta prosperidad, de esta abundancia y del dinero también. Les traeré más videos pronto porque tengo unas enseñanzas que les voy a traer. También tengo un video de una amiga bruja, Ekaté, la bruja Ekaté, ha hecho un video, lo tiene en su canal, ofrecido para mí. Lo voy a traer a mi canal para que ustedes puedan ver el video. Es un video un poquito fuerte porque en realidad toda esta polémica que ha habido molestando, muchos están muy molestos, muchas personas no estaban viendo a magnitud todo el enredo que estaba viendo y la difamación que estaba ocasionando esta otra persona. Por lo tanto, hay muchas personas molestas hoy en día, son muchísimas personas que están muy molestas con esta acción de esta persona. Y bueno, les voy a poner este video acá porque esta señora, Ekaté Estrella Gitana, que es una bruja grande, ella está muy molesta de verdad con todo este acoso y todos estos ofensas que a veces se dicen palabras que ofenden no solamente a una persona, sino a muchos más. Entonces, hoy les voy a poner este video acá porque ella está bastante molesta y yo le agradezco también de corazón su apoyo hacia mi persona. Igual que se lo agradezco a muchísimas otras personas más. Como habrán visto, hay una señora de tarot de cata que también se había visto metida en un problema anteriormente. Esta señora es una dulce persona, es una gran persona, tiene su canal también y así es que se llama, el tarot de cata. Es una persona muy buena para hacer lectura de las cartas del tarot también y es una persona de verdad muy dulce, muy angelical porque es una persona que le desea el bien a las personas también, no el mal. Lo que pasa es que a veces cuando las personas somos así, pues nos cruzan las malas energías en el camino y se cruzan otras cosas más, pero bueno, nunca estamos solos. Siempre estamos rodeados de personas, de ángeles terrenales que igual nos apoyan y nos quieren ayudar. Y yo me siento muy agradecida con todas las personas de acá del canal que han apoyado mucho este canal y que bueno, también han defendido este canal. Siempre les agradezco este apoyo que me han dado a este canal y bueno, por eso les traigo los mejores rituales que puedo, con conocimiento de causa, con el sello de mis seres que les va a servir. Y que este ritual que les traje hoy es un ritual excelente. Que lo hagan con fe y van a ver el resultado que van a tener. Muchísimas personas hablan de mis rituales maravillosos que han tenido grandes resultados. Un día de estos una señora se acaba de ganar 6 mil dólares con la bolsita de la suerte que está hecha para los juegos de azar. Muchas personas a veces nos ponen en los escritos de los comentarios, quizás por miedo o a lo mejor porque no les gusta contar sus cosas, pero a mí me llaman y me lo dicen. Así es que cualquier persona que esté teniendo también algún buen resultado, lo puede poner porque así el universo escucha que están siendo agradecidos con las cosas que están obteniendo. Yo de corazón, de buena fe, les traigo todos estos rituales deseando siempre que puedan sacar lo máximo de beneficio de estos rituales para que se puedan ayudar. Pero bueno, estarán invitados en nuestro próximo video. Ahora les voy a traer también hoy el video de EKT, la bruja EKT gitana, estrella gitana, que de verdad está bastante molesta con esta situación. Y tengo muchísimas, pero bueno, muchísimas personas que ni siquiera tienen YouTube y están molestas con esta situación que han sido atacadas a mi persona. No es lo mismo atacar a una persona que no conocen, a una persona que es conocida y apreciada. Yo tengo demasiada gente que me quiere, que me aprecia y la verdad es que hasta el que no me conoce, pues me ha defendido. Y los que me conocen me defienden doble. A la señora de Cata, de Tarot de Cata, un saludo, muchas bendiciones también para ella, una lluvia de bendiciones. Y para también la bruja EKT, que la felicito porque tiene su temple, es una persona también que no se deja y así es que tenemos que hacer en la vida. Toda aquella persona que se deja, que la estén fastidiando, que la estén humillando, que la estén difamando, es porque no se quiere a sí mismo. Por eso que el mundo a veces está un poquito como está, porque nosotros mismos nos ponemos de nuestra parte para defendernos. Hay personas que dicen, se lo dejo todo a Dios, pero es que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Nosotros tenemos un libre albedrío para dejarnos o para no dejarnos. Así seamos espirituales, así seamos lo máximo espiritual que seamos. Tenemos que defendernos. ¿Por qué? Porque no se puede dejar. Cuando estamos defendiéndonos, estamos ayudándonos a nosotros mismos por aquella persona que nos está difamando, o nos está explotando, nos está acusando, nos está maltratando. Pero cuando no nos defendemos, estamos siendo cómplices de que nos sigan maltratando y nos sigan pisoteando todas las veces que quieran. Pues eso no se debe de hacer. Nunca se debe de dejar pisotear por nada ni por nadie. Cada persona tiene un libre albedrío de quererse dejar o no. Mi consejo es, por más espiritual que sean, por más que tengan esa devoción espiritual, no podemos dejarnos. No hay que dejarte de nadie, y mucho menos cuando se trata de difamaciones. Hay personas que se meten aquí al canal a ofender muchísimo. Van a ver, me gustaría que lean algunos de los comentarios que he dejado, para que vean de verdad que es cinismo para poner comentarios. Pues yo les voy a decir a ustedes que cada vez que puedan, lean comentarios, para que se den cuenta los comentarios que escriben los enemigos. Les voy a poner aquí un enlace. Hay un canal que se aparece y se desaparece. En ese canal hay un video que YouTube sacó, que es el canal que me tenían por todo YouTube. Ahí esta señora, que decía Moira Victoria Estafadora. Este video fue sacado por YouTube y bueno, ahora resulta que este video lo disfrazan con otros videos para seguirlo poniendo y lo siguen poniendo en el canal. Es un canal que está disfrazado y les voy a poner un enlace acá en este video para que estén siempre los allegados míos, los que me tienen aprecio, los que me tienen cariño, aquellos que son mis defensores, aquellos que son mis ángeles terrenales. Chequeen este canal de vez en cuando para que se den cuenta lo que hacen en ese canal. Es que es de tirar la piedra y esconder la mano. Ahora les he traído este ritual. Espero que les pueda ayudar, que lo puedan hacer con fe, pero también he traído esta pequeña plática adentro de este video para darles a saber que bueno, todavía sigue polémica y que bueno, seguimos para adelante. Hoy pongo el video de EKT, Estrella Gitana. Está fuerte porque está muy molesta de verdad. Ella está muy molesta y no solamente ella, hay un montón de personas molestas. ¿Qué hacemos con difamar a una persona para conseguir 100.000 suscriptores? Si por eso vamos a ganarnos a lo mejor 100.000 suscriptores, pero a la misma vez nos vamos a ganar un millón de enemigos. Yo creo que no vale de nada. Hay que usar la lógica, usar un poquito también nuestro pensamiento para pensar si lo que estamos haciendo es lo correcto. Todos los que me escriben también en privado, en la página web. Gracias por todas estas informaciones que me han dado. Muchas gracias por todo. Y bueno, así es que si quieren alguna consulta con Moira Victoria, pueden ir a la página web que siempre se la dejo acá. En el video hay un enlace que dice moiravictoria.clarividente.com y está en letras azulitas. Ustedes hacen un clic en esas letras azulitas y los va a llevar derechito a la página web. Muchas personas me dicen, es que no sé buscar la página web. De la misma manera que yo me meto a buscar un YouTube, de la misma manera busco una página web. O sea que es la misma cosa que me tenía a buscar un Facebook. Todo es lo mismo. Todo es igual, así de fácil. Muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Les habló Moira Victoria, Clarividente y Guía Espiritual.